Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Lusaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de Nuestros Amores. Ponemos aquí un poquito a prueba la gran mente expansiva e imaginación que tenía mi padre, evidentemente como cronista, pero este segmento es una joya, porque lo describe de carne y hueso, en realidad. Y así lo escribe sin ni una coma más, ya no más. Pero además, efectivamente, no fue algo que estuviera anotando José C. Valadez. Fue en una plática, en el Batán. No, en su Quinta Chinautla. No, no, no. Fue en el Batán, en San Jerónimo. ¿La Quinta Chinautla dónde estaba? Aquí atrás de... En Xonaca. Ah, ¿en donde muere? Exactamente. Exactamente. En frente a la casa de los muñecos. Sí, claro. Así es. A la fuente del muñeco. Ahí de los fuentes, que le llaman. Sí. No, esa entrevista fue en el Batán, en San Jerónimo. Ok. Tirados en el pasto. Tirados en el pasto, el reportero y él... Sí, hay muy buenas fotografías también. Muy buenas fotografías de esa época. Es que, por favor, si tienen acceso a este libro, tienen que ver las fotografías. Son una joya. Y tienen que palpar verdaderamente lo que a Maximino. Pero bueno, aquí, Rodrigo y Arturo, una cuestión, a ver. Oye, que incluso te interrumpo. Este libro es una joya y se hizo hace 13 años, 14 años. Ya no recuerdo, 13, 14, sí. Bueno, en 2007. Y al día de hoy ya se tienen más fotografías, más documentos. Necesitamos el tomo voz. Incluso, sí, o hacer una reedición. Y bueno, pero se ha conseguido una cantidad de documentos y que se han podido rescatar y preservar. Porque muchas veces la humedad o cualquier factor te puede dañar un documento histórico y se pierde. Y bien podría añadirse un capítulo de mitos sobre Maximino. Ahorita vamos a hablar de los muchos porque hay cosas que de verdad son increíbles. Pero hablando objetivamente, a ver, y derivado de lo que decía de la entrevista, hay que ser justos en una cuestión. O sea, sí puso las bases reales del progreso de una puebla que venía también de esa transición, digamos, de un oscurantismo, digamos, y de una revuelta también en instabilidad de gobernabilidad por más de 20 años. Porque en realidad muchos de los gobernantes no acababan el periodo. O sea, si no es que la gran totalidad, si mal no recuerdo. Creo que en todos los años 20 nadie acabó su periodo. Nadie acabó el periodo. Pero a ver, jóvenes, ustedes que van a los colegios Oriente, Benavente y posteriormente hasta el americano, él fue el que puso las primeras piedras. Él puso la primera piedra de la presa de Valsequillo. Él apaciguó y con el rompimiento con la FROC fue el que puso de alguna manera a orden esos grandes cotos del poder que eran los sindicatos. A ver, entonces... Y encauzó el movimiento agrario, además. Encauzó el movimiento agrario. Vamos a hacerle justicia. Pero finalmente logró pactar con la FROC. Sí. Finalmente. O sea, no fue un rompimiento. No fue un rompimiento. De verdad es que le apretó el nudo a la corbata. Le apretó la corbata a Blas Chumacero. Pero era necesario, ¿no? Después con Blas Chumacero fue con quien logró mejor entendimiento. Entonces, vamos, por eso digo, sí, mano firme, pero también tenía una capacidad de negociación, a veces no por las buenas. Pero eran también un momento en que los sindicatos también se empezaban a gestar, ¿no? Y entonces tampoco había mucho orden en ellos. Y también yo creo que era necesario. Era necesario porque también como buen estratega, perdón, logró algo muy importante. También creo alianzas con grandes empresarios y con el clero. Y esos empresarios que de alguna manera añoraban esa paz porfirista, ¿no? Ese orden y progreso porfirista. Pues don Manuel Espinosa Iglesias nada más. Don Romulo Farri. Romulo Farri. Don William Jenkins. William Jenkins. Don Miguel Abeco. ¿No? Todos ellos eran de su círculo cercano. Estas, ¿qué le trajeron a Maximino, Rodrigo? Estas alianzas. Además de muy buenas relaciones, ¿no? Lo creo. A ver cómo se gobierna, claro. Así es. Primero, Maximino, pues un gran empresario, pudo ayudar a los empresarios y apoyándolos. Yo creo que en algunos años, pues en la parte de la revolución, pues todos los, la parte de los empresarios sufrieron mucho, tanto los comercios, saqueos, que es algo que siempre se fueron quejando durante mucho tiempo. Y pues si no se tiene paz en ningún estado, pues no hay progreso, ¿no? Ni inversión. Ni inversión, ni nada. No hay para ahuyentar. Otro tema también que rescató es la Palafuxiana. Si no mal recuerdo, encontró la Palafuxiana. No recuerdo en qué estatus estaba. A lo mejor tú sí te recuerdas. Y hay otra biblioteca que ahora no recuerdo su nombre, pero esas dos bibliotecas que en total sumaban en aquel momento 90 mil volúmenes, entraron en funcionamiento con don Maximino. Y bueno, le subió el nivel al colegio del Estado. A Universidad de Puebla. A Universidad de Puebla, que después ahora... Que fue con el consejo de la Universidad de Puebla. Imaginen la visión que pudo rescatar todos los volúmenes, todo y organizar y todo y ponerlos, prácticamente ordenarlos, ¿no? Claro. Y darse el interés por la parte de la cultura. Y el rescate de ese acervo, Rodrigo, que tú sabes muy bien que lo has de traer en la sangre. Ese rescate. Sí, sí, y que hoy disfruta todo Puebla y los poblanos. Porque también, después de... Fíjate, yo nunca había pensado en eso. Después de los sitios, de las guerras de intervención, de la misma revolución, ¿dónde estaba ese acervo que dejó Palafux, por ejemplo, no? Estaba resguardado, estaba guardado. Y si de verdad él lo rescata... Y que se dice también que precisamente recuperó de muchas colecciones que eran ya privadas. O sea, digamos que se agenciaron algunos de las grandes familias poblanas y que por la buena pues los acabó llevando nuevamente a donde pertenecían. En realidad, hay que entenderlo en el contexto. No era plausible y no era admirable en ese tiempo el pregón de una falsa austeridad. O sea, se le veía a una figura de autoridad en el 360 también de un portento económico, que era también lo deseable. O sea, veían una persona de mando, pero también con una solvencia económica que se admiraba. Y eso lo hacía un hombre completo y eso lo hacía una figura de mando y de respeto. Y de respeto. Claro. Respetable, ¿no? Sí, porque además la experiencia personal de Maximino como miembro del ejército también yo creo que marca su manera de gobernar. No, no. En general, casi todos los militares que además fueron exitosos... Claro. O sea, tenían botín de guerra. Es decir, también fueron haciendo su propio patrimonio a través de lo que fueron los botines de guerra. Y que eran legales, sí. Que eran totalmente legales, totalmente legítimos. O sea, no estaban fuera de la ley. Entonces, este... Bueno, y si nos vamos a la puebla colonial, pues también los conquistadores tuvieron su parte, su ganancia por haber venido a conquistar. Sin duda alguna. Sin duda. Y desde ahí podríamos empezar, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que ya estamos aquí en el momento de poder entrar al chisme. O sea, ese sabroso que crea polémica. Porque yo ya no sé, y ustedes me van a decir, Rodrigo, ¿qué es leyenda y qué es realidad? Porque, bueno, hay una de leyendas y una de... Que yo creo que muchas son verdad y muchas no. Y a ver, yo les voy a ir preguntando y ustedes no van a decir. Como que una a una. Vamos, vamos. A ver, había un fotógrafo por excelencia en Puebla. El maestro Josafat. Yo conozco a su nieta, saludos María. Es esposa de don Gerardo Ramos Brito. Sí, claro. De la gran tradición de... Y María, don Gerardo, uno de los mejores pintores que tenemos ahora. María, su esposa, es nieta de don Josafat Martínez. Que estaba en Reforma 109. El fotógrafo por excelencia de Puebla. El único. Bueno, creo que primero porque era el único. Y segundo porque todos los niños desde esos tiempos, yo creo que hasta nuestra época, nos tocó retratarnos con Josafat. Ahí tengo unas fotos ridículas tuyas también. Las vamos a hacer públicas. Pero Maximino se dice que le gustaba platicar con Josafat porque le hice un estudio de fotos y platicaron de su gusto por la cacería y que le regaló un león. ¿Es cierto? A ver, lo del león. Un león. Yo no lo sé. No sé si él lo sepa. Un león vivo. Un león como los de África. No sé. No sabré. Y no tengo el sustento ni para firmarla ni para negarlo. Pero es viable. Bueno, pues no lo veo. Te voy a decir porque tenía un león en su garaje. Yo no lo veo distante. Él no sé, pero no tengo para firmarlo. No, te voy a decir porque no lo veo yo viable. Porque cuando hicimos este libro tuvimos a la vista 10.000 cartas. No hay una, una carta. Debería haber una de gratis. Exacto. Ah, ok. O sea, no hubo uno. Y ya no, digamos, porque además. De adopción de león. De acta de nacimiento de león. El mito no habla solo de leones. Habla de gorilas. Habla de esto. Habla de muchos. No habla de una cantidad de fauna tremenda. ¿Y de dónde la sacaba? Jamás, jamás nos encontramos con un documento, una petición, un algo, un agradecimiento. Pero eso te lleva a otro mito también. Pero espérame. Nada más porque mi papá decía que los niños de su época se iban a tomar fotos con Josafat y miraban el león. O sea, tenía un león en el patio y le decía, me lo regaló mi general Máximo. Pues quién sabe. Pero bueno, imagínate, es un buen regalo. Pues quizás un decomienzo de un circo. Hoy, hoy. Pudiera ser, ¿no? Hoy no estaría permitido ese regalo. No, no hay. No, imposible. Imposible. No. No! Gracias por ver el video.